¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Soy Andrea Otrus, tu asesor de imagen personal, y hoy estamos en la guía de estilos. Hoy vamos a hablar del penúltimo estilo que nos falta, que es el estilo creativo. El estilo creativo en la moda es el que no le teme a nada. No existen peros ni complicaciones para combinar colores, texturas, cortes y tendencias. Su esencia es la individualidad del look, ese sello propio que te da la libertad de ser espontánea, independiente y alegre. La diferencia entre el estilo creativo y el estilo trendy es que el estilo creativo no se deja llevar tanto por las tendencias, no sigue tanto las tendencias, sino es más bien un serio de identidad muy creativo, de combinación de colores, de texturas, de todos aquellos elementos que pueden llevar a un look a ser muy extravagante, muy llamativo, pero sin la necesidad de que esas texturas o los colores estén en tendencia. Para que lo entendáis un poco mejor os voy a dejar por aquí looks de estilo trendy que se llevan ahora mismo, que son tendencia, que son estos de aquí, y por aquí os voy a dejar looks creativos. Looks que como veis no necesitan estar en tendencia para llamar la atención, para desbordar y para hacer como el que más llame la atención de toda la multitud. Y no es necesario que se lleven esos colores o esas texturas o esos patrones, simplemente la idea es sacar toda la creatividad de dentro y mostrarla en un look. Por eso mismo ya sabéis que hay algunos pocos estilos que no necesitan o que no tienen un armario cápsula como tal, cerrado, porque hemos visto que es muy difícil tenerlo, en este estilo sigue siendo muy difícil tenerlo, es decir, el estilo creativo va más allá de lo que es un armario cápsula cerrado, es decir, que tendremos muchísimas cosas. Obviamente en todos los looks, en todos los estilos tenemos que tener un fondo de armario, aunque sea un poquito, y vamos a ver algunos ahora. Ya hemos visto que todo es llamativo, extravagante, muy que se te queda metido en la mente cuando lo ves entre la multitud, y vamos a ver los accesorios, accesorios como estos, vamos a ver collares super llamativos, con colores, con gemas, con perlas, con todo lo que sea, pero que definan la imagen que quieres mostrar. El estilo creativo es algo super personal, por eso no existe un armario cápsula como tal, más que nada porque cada persona tiene una creatividad diferente, tiene una mente diferente, piensa diferente, y este estilo es como la máxima expresión de una creatividad que sale desde dentro y quiere ser expresada. Hay que decir que como muchos estilos, este estilo no es para todo el mundo, es decir, si eres una persona a la que no le gusta llamar mucho la atención, que prefiere ser más o menos ir mona, ir bien vestida y tal, pero no ser el centro de atención, este no es tu estilo. Si por el contrario eres de esas personas que son super creativas, que necesitan color, que necesitan ser un poquito el centro de atención, no como algo tóxico, pero como algo de me gusta que la gente me vea, me gusta que la gente se fije en mí, este sería tu estilo. Por lo mismo los bolsos, los zapatos, vamos a ver un montón de colores, de texturas diferentes, de combinaciones, vamos a ver todo tipo de patrones, todo tipo de bolsos, simplemente que sean llamativos, que sean diferentes y que obviamente no queden dentro de lo que es esto, sino que vayan más a cosas así. Obviamente un buen bolso tote o un bolso shopper de este estilo podríais tener, más que nada por si acaso, para combinar otras cosas, pero al final los colores son lo que dominan. También como veis, los zapatos van a ser con patrones, con colores, con texturas diferentes, vamos a ver los típicos básicos, pero con diferentes patrones, con diferentes colores, con diferentes estampados, que sean muy creativos. Por eso digo que es imposible hacer un armario cápsula de este estilo porque es tan personal y puede ir tanto de un lado para otro, por ejemplo, este sería un look creativo más sofisticado. Sin embargo, por aquí veríamos looks creativos más casuales, más sport, por lo que es imposible centrarnos en un armario cápsula o en un estilo concreto porque este estilo abarca prácticamente todos los estilos, pero de una manera mucho más creativa. Entonces en este estilo, en vez de ponernos a ver prenda por prenda o básicos por básicos, lo que vamos a hacer va a ser ver qué diferentes estilos, para que veáis con qué estilo se pueden combinar el estilo creativo, para que podáis ver un poco más o haceros un poco más a la idea este estilo. Así que os voy a dejar por aquí looks de estilo creativo junto con algo más moderno, más crunch, que serían algo así. También podemos ver un estilo creativo sexy, vamos a ver looks así. No significa que un estilo creativo sea siempre muy extravagante o muy tipo, no sé, tipo esto, sino que también podemos hacerlo muy sexy como por ejemplo con estos looks. También tenemos un estilo creativo con un poco de casual, que sería como para el día a día, pero con toques muy diferentes, con toques que llamen la atención, pero que aún así sean pues para un día a día, que te puedas ir a tomar algo, que te puedas ir a hacer lo que necesites hacer en el día con los estilos que os estoy poniendo por aquí. Por lo que es un estilo que es lo contrario a cerrado, es decir, tiene tantas expresiones, tiene tantas maneras de ser, tiene tantas maneras de ser llevado a cabo, ¿no? Que es muy complicado definirlo como tal, ya sabéis que es como rompe las fronteras de lo que es un estilo, es como un estilo que rompe las fronteras del estilo. En este estilo también como que se conjuntan muchas cosas, es decir, de normal una persona con un estilo muy creativo no se centra únicamente en la ropa, sino que va más allá. En las uñas, por ejemplo, vemos esos colores, esos dibujos, esos diseños diferentes, que a lo mejor tienen que ir más arreglados o tal, pero van con esas uñas, o el pelo, también colores diferentes, degradados, peinados, todo es un conjunto que lleva a un estilo creativo llevado a la enésima potencia, que junto a todo lo que hace es generar un estilo súper creativo. Como podéis ver, esto sería como la máxima expresión de una persona que tiene un estilo creativo. ¿Es fácil llevar este tipo de estilo? No, no es nada fácil, y a no ser que seas una persona que lleva muy dentro todo esto, que se dedica al mundo del arte, o que se dedica a algo así, es complicado llevar todos los días o llevar de normal este estilo. Lo que sí que podemos hacer es generar un poco de esa creatividad en otros estilos. Así que vamos a hacer lo contrario, vamos a ver looks diferentes de diferentes estilos con un toque de creatividad. Estos serían looks totalmente casual, sporty, con un poco de look creativo. Ya hemos visto que como los que hemos puesto antes, aquí tiene mucho más de creativo y aquí mucho más de casual. Lo mismo pasa con el estilo sexy. Aquí tendríamos el de antes, que es estilo creativo con sexy, y aquí tendríamos estilo sexy o estilo sofisticado con un poco de creatividad. Tendríamos un estilo romántico con un poco de creatividad, también podríamos ver estilos naturales con un poquito de creatividad. También tendríamos a lo mejor un estilo hipster o un estilo vintage con mucha creatividad, que sería una mezcla muy guay. Y por último tendríamos también un estilo un poco más grunge, un poco más gótico, con un poco de estilo más creativo, que serían como estos. Así que ya sabéis que el estilo creativo es como un conjunto de muchas cosas, pueden tirar hacia un lado, pueden tirar hacia el otro, pero lo importante es que una persona que tenga este estilo sea una persona súper creativa, que sepa llevar este estilo, que no le importe la combinación de colores imposibles, la combinación de texturas imposibles, y que le guste llamar un poquito la atención. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis comentarme, no os olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para no perderos ningún vídeo mío y activar la campanita para seguir conociendo vuestro estilo y encontrar el vuestro.